XT Labs TV, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ofe Alex, toda la buena vida para cada uno de ustedes amigos, vamos a hablar de este video de Sanson Dauda y también Hadi Chopa, por cierto son los dos nombres que más suenan a la hora de buscar un ganador en este evento Arnold Classic 300 mil dólares se dará el premio para este evento el primer lugar amigo yo le voy a contar algo que dice el mismo Sanson Dauda aquí, primera vez que posa desde hace dos días que tuvo una tuvo una especie de, amigo yo digo una especie pero es que aquí dice una lesión en lo que son los isquiosurales, pero no dice que tan grave haya sido o como haya sido, lo cierto es que está posando pero no noto nada porque evidentemente puede ser el color de la piel amigos que ayude a que no se note tanto pero ustedes pueden observar algo interesante con Sanson Dauda la piel de Sanson es lo que yo noto sin haberlo visto nunca de cerca, da la impresión de que fuese una piel gruesa y por eso cuesta verle los detalles musculares, aunque evidentemente recuerden que todavía falta para el evento porque nosotros nunca hemos visto una versión de Sanson Dauda completamente llena de detalles musculares él a pesar de todo no son solo detalles, tiene que mejorar un poco lo que es la densidad de la espalda la amplitud, la amplitud del problema aquí amigo de Sanson Dauda viene siendo, ya les explico que es la misma genética que tiene Ramón, Vino Rex o Ramón Rocha es la misma genética que tiene, cuando digo la genética es la manera como tenía Flex Wheeler lo que es su tronco, son personas que tienen el tronco angosto no tienen esa forma en fe, no tienen dorsales amplios y por eso ustedes ven que no tiene esa amplitud aunque ustedes ya están viendo la pose allí amigos, una buena amplitud evidentemente no es la suficiente como para ganar un Mister Olimpia él viene de ganar ya el Arnold Classic de Ohio el año pasado sorprendiendo a todo el mundo, ganándole a nada más y nada menos Nick Walker, nadie se lo esperaba no estaba en el radar que eso fuese a suceder todo el mundo daba por cierto que Nick Walker iba a ganar no ocurrió ha habido muchas matrices de opinión con ese resultado me gustaría aclarar algo para que ustedes se pongan a analizar hay muchas personas que dicen, parece que se les olvida lo que es los resultados del Arnold Classic en toda su historia el primer campeón Arnold Classic en el año 1989 si no me faltan las memorias fue Rich Gaspari nunca se caracterizó por tener esa gran estética pero cuando venimos a hablar de la nueva era seguirnos tan lejos como yo fui a 1989 en la primera edición del Arnold Classic Ohio tenemos campeones como Nick Walker que no tiene una gran estética y también ha ganado este evento tenemos campeones como William Bonac que tampoco tiene una gran estética y ha ganado el Arnold Classic en más de una ocasión por ello no tenemos que dejarnos confundir con las personas que dicen que en el Arnold Classic se busca otro tipo de físico un físico más estético para ganar una competencia y bueno ya con esto que yo les acabo de decir rompe con ese mito esperemos a ver qué sucede recuerden que todavía no estamos seguros si Hadi Chopin va a participar de todas maneras lo tenemos más adelante lo cierto amigos que solo simplemente viéndole el condicionamiento a Hadi Chopin aparentemente parece que es actual esa fotografía que vamos a ver más adelante pero si es actual y si Hadi Chopin va a participar en el Arnold Classic se monta al 100% va a ser complicado que Samson Dauda lo pueda derrotar independientemente de la estética que pueda tener Samson Dauda la diferencia entre Samson Dauda y Nick Walker no es la misma diferencia entre Samson Dauda y Hadi Chopin porque Hadi Chopin tiene cortes estiraciones, profundidades, separaciones que nuestro amigo Nick Walker no tiene ahí tiene la casilla de comentarios para que ustedes opinen sobre el físico de Samson Dauda espero que se recupere pronto no sé qué tan grave pueda ser esa lesión lo cierto es que ella está posando de nuevo y no ha dicho que va a dejar de competir va a competir igualmente entonces quiere decir que no es algo tan grave pasamos a la página vamos a hablar de Hadi Chopin en el caso de Hadi Chopin esta es la imagen más reciente porque la anterior a la imagen más reciente es esta ya yo he hecho un video hablando sobre esta situación si no lo hice aquí en XT Labs pueden ir para mi cuenta Roboros, Pedales, Fitness y Culturismo TV o también Meca, Culturismo y Fitness TV ahí van a ver los videos adicionales que hago en el transcurso de la semana hablando de Culturismo lo ha acontecido lo que puede ser una competencia que venga cerca o cualquier otra cosa de la época ahora de Culturismo siempre trato de una u otra manera mantenerme al día con ustedes les digo lo siguiente en el caso de nuestro amigo Hadi Chopin si ustedes van para la cuenta de la Arnold Classic es evidente que no ha confirmado su participación en ese evento yo no voy a decirle que esta foto es vieja no me atrevo el hijo está allí con él se ve grande cada vez el niño crece más él no estaba de ese tamaño amigos honestamente amigo estaba sacando la cuenta si pudiese hacer algo camino hacia el Ministerio Olimpia pero yo recuerdo que camino hacia el Ministerio Olimpia él tomaba fotos o videos de Dubái con nuestro amigo Hani Rambo por allá y después de allí para los Estados Unidos el chico no estaba en Dubái ese Ignacio aparentemente tendría que ser Irán pero honestamente no tengo contabilizado si este Ignacio al ver la máquina y todo ello sea de Irán ¿por qué digo todo ello? les explico para que más o menos podamos entender en el caso de Hadi Chopin con el problema de la visa aquí está AJ Kelly Robert posiblemente no lo puedan ver porque mi pantalla está está padre está la casilla de comentarios de la publicación de Hadi Chopin por ello me vino a la mente para decirles algo bien importante él hizo una publicación en su cuenta hablando voy a ir hasta la cuenta de Kelly Robert yo hice un video sobre ello pero posiblemente los que estén viendo este video no sepan esa situación vamos a ver si conseguimos esa publicación ¿dónde está? ojalá no la haya borrado porque es posible entonces lo que él dijo no era algo que pudiese haber sido cierto y él borró lo que es la publicación amigos honestamente aquí está si ahorita no la consigo que se va a hacer tenemos el caso de lo que dice aquí AJ Kelly Robert Mr. Olimpia 2022 ha dicho para 11 semanas en la Renault Classic esto fue hace dos semanas quiere decir que estamos a nueve semanas aproximadamente el evento recuerden que el evento es el 3 al 5 de marzo no mentira del 29 de febrero al 3 de marzo esa es la fecha entonces dice lo siguiente estamos rezando para que él consiga la visa si él la consigue el resto es historia eso es lo que dice aquí en la casilla comentarios de esa publicación que les mostré hay muchas personas que opinan que ya tienen la visa otras dicen que no la tiene es complicado poder tener la respuesta si él tiene una visa por largo periodo o realmente cada vez que él entra al país e inmediatamente que sale ya se respira eso puede ser si le recuerden que Hadi Chopin es iraní lo importante es saber que no se ha confirmado su participación en la página de la Renault Classic aún todavía todos han confirmado amigos creo que el único que no ha confirmado si no me falla la memoria es a King Williams y Hadi Chopin son los únicos dos que no han confirmado pero a King Williams amigos yo les había dicho a ustedes que el año pasado habían participado me di cuenta porque es un video que hice para ustedes no sé si fue en este canal o en alguno de los canales que yo tengo que son dos porque amigos aquí está la confirmación de Andrew Jack como le iba diciendo no recuerdo de quién estaba hablando yo en ese video pero lo cierto es que vino a salir a flote el nombre de a King Williams yo no estaba hablando de a King Williams estaba averiguando el valor del premio del primero al décimo lugar para que ustedes pudiesen saberlo y ahí estaba a King Williams a King Williams el año pasado no confirmó nada pero terminó participando en el Arnold Classic yo pensaba que no había participado pero yo me sorprendí porque quedó de puesto número 7 imagínense a King Williams quedó detrás de nada más y nada menos Shawn Clarida pensando en esta situación de Harry Shopper pensando que esta gente tiene que vender boletos me da la impresión de que si Harry Shopper ya confirmó que no va es posible que la gente del Arnold Classic no lo vaya a decir por eso mismo querer vender lo que es las entradas para el evento o lo que es también el llamado Livestream yo no sé si este año el Livestream vaya a ser gratuito o vaya a ser pago pero como les venía comentando recuerden que la federación debería decirnos quienes confirmaron a quienes no pero como esto es un negocio y tienen que darle a ellos dividendos ellos saben que si dicen que Harry Shopper no va a participar mucha gente puede abstenerse a comprar entrado o cualquier otra cosa bueno amigos esto es todo por hoy en XT Labs TV ahí está la casilla comentario para que ustedes den su opinión si creen que Harry Shopper va a participar o no en el Arnold Classic se pide como siempre robar los pedales en XT Labs TV con la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumine hasta luego ¡Gracias!